Bueno chicos, estoy aquí bajo el techito que estoy, mira, se me ha sobrecalentado la CPU, voy a tope. Miradlo, no nos hemos parado en un puestecito de estos, tan rico, todo tiene una pinta de no picar, tremendisima. Nosotros hemos hecho compra, ya estamos matando la última comprita, hemos descubierto esta mierda, que está buena, son como galletitas con queso, vamos a la Coca-Cola para refrescarnos que estamos a punto de morir, una sardinita seca al sol y he comprado mojama de atún, hemos comprado pasta, unas latitas de esto de guisantes, de picantes, no hemos comprado nada. Maíz, maíz, setas, hemos encontrado café, café italiano otra vez a 10 euros, 7, 7, 7, verá, más barato. A ver, me he comprado una caretilla esta para bucear, porque realmente la careta vale, esta vale 3.000 rupias y alquilarlas en cualquier playa son 500 rupias. Medio día, 1.000. Medio día, un día entero son 1.000, entonces aunque la buce dos días, que vamos a estar aquí 20, obviamente ya está rentado. Luego ya la venderemos, la regalaremos o lo que sea. Y ahora pues vamos aquí al bareto a comprar unas cervecillas, que es el cumple de la Jussi, ahora hay que celebrarlo, ¿no? Casi casi. Casi casi, ya cero coma. Compran aquí unas birricas para mi niña, y vamos a pillar un peda ahí en la playita, tremendo. Esto siempre está todo súper blindado. Sí, sí. Las tiendas de... Ahí está la cosa, chavales, mira, pasa una cárcel. ¡Quiero entrar, quiero entrar! ¡Quiero salir, quiero salir! Bueno, pues ya está. El perismo mía como me lleva la Jussi. No puedo ni comer, ni nada. Pobrecito, oh, pobrecito. Ni beber, ni nada. Siempre quejándose. Chao. Chao. ¡Riverter, sí!